Estamos, seguimos en Francamente con Kenia Velásquez, ahora se celebra el Día Mundial de la Poesía. Kenia, tienes un invitado sobre el tema. Hola, pues sí nos acompaña Paul León, muchas gracias por estar aquí, que es parte de los festejos del Día Mundial de la Poesía en la Biblioteca Central Estatal, aquí la del Forum, que va a tener varios días de actividades. Y bueno, tú eres músico y con tu presentación se inauguran estos eventos. Sí, tengo el gusto de haber sido invitado a esta serie de eventos, que me parece de aplaudir el esfuerzo de una biblioteca, no solo de albergar el conocimiento, sino de tener una plataforma y un foro para nuevo conocimiento que se está generando, que se muestre hacia un público. En mi caso, la presentación que haremos esta tarde, yo lo titulé Poética de la Sonoridad, como encontrar no solo la poética en el texto exclusivamente, o que la poesía no solo esté encerrada en los signos de escritura, sino que podemos encontrar la poética y la experiencia estética en probar un platillo, en ver el amor de tu vida, o en la música. Entonces, esta poética de la sonoridad, yo la planteo en, digamos, tres líneas. Hay unas piezas que son muy en concreto, poesía sonora, que consiste en jugar entre la oralidad y la vocalidad. Esto es, entre la palabra que se reconoce y entre los sonidos de la voz, que pueden dar una gran gama de expresión, aunque no exista un mensaje en concreto. El puro ritmo, ¿no? La presentación tiene mucho que ver con esto. Seguro. Y además, el habla lleva en sí misma mucha melodía y mucha musicalidad. Entonces, es como exagerar o poner en primer plano las cualidades melódicas del habla. Sí, incluso el que habla muy golpeado, pues puede parecer unas percusiones, ¿no? Agresivo. Sí, definitivamente el sonido de las palabras tiene más poder que su significado. Entonces, poetizar con el sonido, sea de la voz humana o de la palabra o de otros sonidos, entonces es más o menos como estamos haciendo. ¿Y esto cómo lo traduces a un espectáculo, a una presentación? Tienes un grupo de música, tienes cantantes, ¿qué vas a hacer? En esta ocasión me presento yo solo, entonces hay dos piezas que hice en colaboración con una poeta de aquí de León que se llama Noemi Moreno, es muy joven, y entonces yo retome sus textos y los intervengo de manera sonora. En el caso de uno de ellos es la grabación de su voz leyendo su propio texto y yo con ese sonido lo trabajo y hay una suerte de musicalización en vivo. O sea, electrónicamente, ¿todo? Sí, todo lo hago por... bueno, en esta ocasión puedo prescindir de la computadora, pero en esta ocasión toda la música o todo el sonido es procesamiento de audio por software, ¿no? Por computadora. Entonces, hay otras piezas donde yo soy como la voz y los textos son míos y también hay piezas donde era una mezcla. Bueno, el texto original es muy visual, como al estilo de la poesía concreta, pero también quise rescatar o quise aportar que sonara, ¿no? O más bien quise hacer que sonara, entonces se proyecta el texto que es muy visual y al mismo tiempo se está sonorizando o se está escuchando. ¿Esto es hoy a qué hora? A las 17 horas en el Auditorio José Vasconcelos de la Biblioteca Central. ¿Qué es a la entrada y más o menos cómo? ¿Cuánto dura y para quién estaría dirigido? Dura aproximadamente una hora máximo. Como todas las piezas se hacen en tiempo real, son como de capital variable, ¿no? Y depende de mi estado de ánimo, que por principio es inestable. Entonces, sí, entonces son siete piezas y el evento durará máximo una hora. Gente interesada en poesía que vea esto de manera abierta, pero también gente interesada en la música y en música. Entiendo por lo que me dices, pues un poco más contemporáneo y todo, ¿no? Sí, sí, que exactamente. De hecho, el libro tiene un límite, ¿no? Por ejemplo, uno de los, varios de los textos que presento hoy no podrían ser publicados por el formato, ¿no? Hay uno que es demasiado alargado y entonces te metes en líos con los editores y cosas de esas. Y no pasa nada, solo hay que buscar otras estrategias de cómo presentar tu obra o cómo mostrarla y un espectáculo en vivo es una buena opción, ¿no? O intervenir galerías. Entonces es buscar como el plan B para presentar obras que en un libro por su formato no hay cabida, pero hay una intertextualidad. Hay una intertextualidad, como le llaman a un diálogo entre las diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Sí, y no es, y si quiero hacer énfasis en eso, no es que la música esté como vistiendo o acompañando, ¿no? No, 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 no tenemos, no trajiste nada de tu música. Hubiera sido padre escuchar algo. Sí, es que como acabamos de hacer el montaje para el evento, todo el equipo se quedó ahí. Pero entonces hoy a las cinco, ahí en la biblioteca. El evento es gratuito y bueno, hay más actividades, no sé si producción nos pueda poner el cartel de las actividades. Sí, es un día, pero bueno, ellos lo van a celebrar toda la semana y hay actividades para niños, para jóvenes, para gente de toda edad. Pues mucho éxito por tu presentación hoy. Solo decir que lo que voy a presentar hoy es para toda la familia, o sea, pueden llevar a sus niños, invitar a sus abuelitos, no importa la edad, solo como una disposición a escuchar y... ¿Estará ahí esta joven poeta también? No, no, ya no radica en la ciudad, entonces solo me dejó su voz. Muy bien. Que la escucharemos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a quedar todavía, francamente, porque está aquí el director de extensión de la Universidad de Guanajuato, Mauricio Vázquez, para darnos a conocer todo lo que trae consigo esta nueva Semana Cultural y Feria del Libro, Semana Cultural Universitaria, que la verdad es que se queda. Y le agradecemos a Paul Moreno que nos haya compartido... Muchas gracias. Gracias por su participación hoy en la Biblioteca con el Día Mundial de la Poesía. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.